Volvió el fútbol nacional, volvió el fútbol de la Superliga Argentina. El sábado estuvo jugando el primero de los dos equipos que disputan la misma de la Ciudad de Rosario. Newell's All Boys frente a Belgrano de Córdoba en Córdoba. Y Newell's que sigue sin poder sumar de a tres en esta competencia nacional. Newell's nuevamente un empate, en este caso sin goles. 0 a 0 la positiva para el equipo del Parque Independencia y que ha rescatado Mar de Felipe es que no le han convertido goles en esta ocasión. Venía de todos los encuentros anteriores de recibir goles. Menos el encuentro con Atlético Tucumán por Copa Argentina, pero no así en la Superliga Argentina. Vamos a visualizar parte de lo que estuvo sucediendo. Y hoy va a estar jugando Newell's All Boys, va a estar jugando Rosario Central, el otro equipo que aspira nuevamente a llegar a lo más alto de la tabla de posiciones. El duelo por la fecha 5 entonces. Newell's que fue de mayor a menor, empató, sigue sin ganar. Y el equipo de Felipe pudo haber sacado realmente ventaja. Sufrió en defensa, eso se notó en el inicio del partido cuando se visualizaba en un mejor contexto al local que a los 5 minutos, a los minutos de haber iniciado el partido, a los 2 minutos más precisamente, allí lo vemos, lo vamos a ver en pantalla, remate de Juan Brunetta dio en el palo el mismo y allí el susto realmente que no terminó claro, no terminó siendo gol. No por aquel remate en el palo es que digo que sufrió en defensa, sino que a los defensores les costó realmente controlar los pelotazos cruzados de la ofensa pirata durante sobre todo la primer parte del cotejo. A los 40 minutos del encuentro, Bernardello se recuperaba de un topetazo del árbitro en la mitad de la cancha, Leal mete un centro para Fertoli que peinó sobre el borde del área chica y se fue apenas afuera, otra de las posibilidades en sí que tuvo para convertir el equipo leproso. El partido se diluyó a lo largo de todo el encuentro, allí estamos viendo imágenes en pantalla, se diluyó en un 0 a 0 y lo cierto es que se hizo aún más difícil emocionarse con la segunda parte del encuentro en donde allí quedó ya chata la participación de ambos encuentros, de ambos equipos. La Lepra aún no ganó en el torneo, sacó dos puntos de 15, obtuvo su última victoria fuera del Coloso el 26 de noviembre del año pasado, recordemos, que fue por la fecha 10 del torneo anterior. El recordado 3 a 1, importante triunfo, 3 a 1 a River Plate en el Monumental. Sobre el encuentro de La Lepra, De Felipe dijo estar contento tras el partido ante Belgrano, no por el resultado, sino por la solidez en algunos sectores, por el juego en la mitad de la cancha, lamentó la ausencia de efectividad para poder ganarlo, la defensa más allá de todo tuvo una solidez, remarcó Domar De Felipe, no le convirtieron goles. En líneas generales se hizo un buen partido en un escenario complicado, me gustó el equipo, me gustó la solidez que hubo atrás, dijo el director técnico en una entrevista que dio, con la transmisión de Fox Sport Premium. Muy bien, lo que sucedió entonces el pasado día sábado con Newells y Belgrano en Córdoba. Nos vamos a lo que va a estar sucediendo en el día de hoy, y es nuevamente un cruce buscando la victoria por parte del equipo de Edgardo Bausa, Rosario Central en el Gigante de Arroyito va a estar cerrando la fecha número 5 frente a Defensa y Justicia, y ya Bausa tiene el equipo y todo alineado para poder buscar nuevamente el triunfo que lo posicione en las más altas ubicaciones de la tabla general de posiciones justamente. Le toca cerrar la fecha, 21 horas, Gigante de Arroyito, Defensa y Justicia, Arbitra, Silvio Truco lo hará con esta intención, y recordemos la punta aún la sigue ostentando Racing Club, ahora lo vamos a repasar ya que ha ganado su partido. En lo que respecta al equipo, el capitán Marco Rubén entrenó aparte durante toda la semana, recordemos por una dolencia física que lo marginó del último cotejo, finalmente el cuerpo técnico lo va a poder contar entre los titulares. Entonces el once será Jeremias Ledesman el Arco, Betini Caruso Cabezas Parot, Carrizo Ortigosa, Gil Camacho o Rubén Sanpedri. Por su parte, el halcón de Varela llega invicto al pleito y de empatar con Belgrano de local, un partido que mereció ganar frente al equipo cordobés. Su técnico Sebastián Becas ese no definió la formación que mandará a la cancha, pero sería la misma de hace dos semanas. Nos vamos al repaso de lo que estuvo sucediendo para darle cierre a esta información que tiene que ver con la fecha número 5 de la Superliga Argentina y el repaso en materia de resultados para todos aquellos que siguen a otros equipos, sobre todas las cosas, bueno, a los grandes de la ciudad-provincia de Buenos Aires. Cuando esté en pantalla, allí lo vemos, Aldo Cibi, triunfo 2 a 0 sobre Estudiantes de la Plata, Atlético Tucumán, ganó 3 a 0 en Tucumán Independiente. Volvió al triunfo 3 a 0 a Colón de Santa Fe. River, que pudo finalmente sumar de a 3 en la competencia, 4 a 1 frente a San Martín de San Juan en la tarde del sábado. Mencionábamos Belgrano, Newells, sin goles. Boca Juniors le ganó en condición de visitante 1 a 0 a Argentino Juniors y Argentino Juniors se queda sin técnico. Renunció el oriundo de Empalme, Villa Constitución, Alfredo Berti. En la continuidad de los resultados de la fecha número 5, lo visualizamos. Patronato cayó 2 a 0 frente a Gimnasia La Plata. Triunfo de Vélez, el equipo de Geinze, frente a San Martín de Tucumán. Unión de Santa Fe, triunfo 2 a 1 frente a Talleres de Córdoba. Triunfo del equipo de Codet Racing Club, 1 a 0 en condición de visitante frente a Lanús, que lo ubica nuevamente en la punta. Godoy Cruz le ganó por la mínima a San Lorenzo de Almagro. Esto va a estar sucediendo hoy, 19 horas, Huracán Banfield, 21 horas, Central Defensa y Justicia Televisa. Foxport Premium, Canal 23 de la Televisora Color Capitán Bermúdez.